Y vamos, ya que tenemos aquí a don Fernando Martínez de Almán, vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, nerviosismo a Moncloa, miembros del Tribunal de la Unión Europea no descartan paralizar la ley de amnistía por los recursos. Como ustedes hemos visto, hemos hecho una editoria con esto, pero yo quiero pedir la opinión del señor de Almán. Bueno, esto es otro golpe directamente en el hígado de Sánchez, que haya jueces del Tribunal Superior de Justicia Europeo que digan abiertamente de que el recurso entra porque cumple los requisitos del artículo 19 del Tratado de la Unión, que el recurso tiene muchísimas posibilidades de salir adelante porque se vulneran principios fundamentales de los tratados de la Unión y que esto, a pesar de Pumpido y de los independentistas que querían que Europa no pudiera meter la mano, puede paralizar automáticamente la aplicación de la amnistía y seguramente que hay muchísimas posibilidades de tumbarle la amnistía. ¿Cómo se va a comer el pavo este 24 de diciembre Sánchez sabiendo todo esto que se le viene encima? Bueno, yo pienso que es que no sabe ni lo que tiene encima, repito, o sea, es un inconsciente, es un indigente intelectual, no sabe ni siquiera que ha ido contra nuestro artículo 2, contra nuestro artículo 14 de la Constitución, la Unión Nacional, la soberanía nacional, ha ido contra nuestro Código Penal desde el artículo 571 al 580, referente a todos estos temas que quiere amnistiar referente al terrorismo, y va contra la normativa de la Unión Europea, repito, no solamente el 19, el artículo 19 de la Unión Europea, sino el 2, que habla expresamente de la igualdad de todos los países en cuanto a la normativa existente, repito, y esto vincula directamente a la amnistía, y el 83.1, y el 83.1 que explica precisamente y nos dice precisamente que es que hay un rango jerárquico bajo la normativa de la Unión Europea. Pero además es que se encuentran diferentes directivas dentro de la Unión Europea, tenemos la 541 del 2017, que habla expresamente de los términos del terrorismo, porque no nos olvidemos que una de las cuestiones que la normativa europea más, digamos, protege son los derechos y libertades fundamentales de los individuos, y precisamente uno de los que más ataca son los delitos de terrorismo que se quieren amnistiar en este momento. Prueba de ello, que en este momento la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ha dicho a Sánchez que va a mirar con lupa, que va a mirar con lupa lo que representa la ley de amnistía, porque no se puede salir de los estándares europeos, ya no solo por el artículo 19, el artículo 2, el artículo 83.1 o la directiva 541 del 2017. Además, si es que, si nos vamos al cuerpo iuris, llegaríamos hasta las resoluciones de las Naciones Unidas, la 1373 del 2001, también que establece que no se puede amnistiar determinados delitos, porque entonces incurriríamos en un ilícito directo a nivel mundial o a nivel de las Naciones Unidas. Pero es que, claro, ¿cómo van el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea a callar frente a una vulneración directa a través de una ley de amnistía de un país que está conculcando los derechos y libertades fundamentales de los españoles, del resto que estamos aquí en España y está rompiendo la soberanía nacional? ¿Cómo va a permitirlo? Pregunta fácil. Respóndame en 20 o 30 segundos. Con todo lo que está saliendo, sabiendo que ya la Comisión Europea, o sea, el Consejo de Europa, manda aquí a la Comisión de Venecia para investigar y seguramente si hay un dictamen contra la amnistía va a ser esto ya demoledor, va a ser la base del recurso del Tribunal Supremo. El Parlamento Europeo va a hacer una comisión, se va a hacer comisión en el Parlamento Español, en el Senado Español. Además, tiene a Europa irritada por todos los lados. ¿Cuánto tiempo le da usted a Sánchez? Porque si la amnistía es tumbada o no se aplica de inmediato, ¿usted cree que, sobre todo, Junts va a actuar contra Sánchez? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Hagamos una quiniela. La quiniela que yo tengo sobre la mesa y que yo creo que deberíamos de tener todos es sencilla. Lo que los tiempos judiciales permitan, lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea permita, lo que el Senado en este momento permita, habría que acelerar. Evidentemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no puede acelerar mucho. Es un tribunal internacional. Estoy imaginándose que llega la Comisión de Venecia, o sea, el Consejo de Europa, en marzo ha dicho que ya tiene el dictamen. Ya tiene el dictamen. Es verdad que no es vinculante, pero es determinante a la hora de hacer un recurso contra la ley de amnistía. Es, digamos, el pasaporte para finiquitar la ley de amnistía. A partir de ahí, ¿cómo va a intentar este señor cuidar este sudoku? Bueno, no puede saltárselo, porque ya el dictamen en sí es un preámbulo de lo que va a venir. Porque el dictamen es el preámbulo de lo que dicte el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Este señor, por llamarle de alguna manera, este indigente intelectual, no va a poder saltarse el dictamen, como no va a poder saltarse, ya no el dictamen, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Igual que no se va a poder saltar lo que resuelva en este momento el Senado. Igual que no se va a poder saltar el... ¿Qué es lo que va a hacer? Pues no lo sé. No lo sé, porque muy mal lo tiene. También es un año electoral. Le van a caer en cascada absolutamente todo. Y bien merecido lo tiene. Y bien merecido lo tiene. Porque efectivamente, amigos, como dice nuestro querido conter Tulio, Sánchez es como ese elefante que se meneaba sobre la tela de una araña. Porque le va a llegar, si Dios quiere, y según las predicciones, el dictamen de la Comisión de Venecia, le van a llegar las elecciones europeas donde von der Leyen, la señora que le ha ido tapando todas las simbocerías a Sánchez, va a salir fuera de Europa. Se va a quedar desnudo ante Europa. Y ya le hemos dicho, tiene a todo el mundo en contra. A todo el mundo menos, ojo, los únicos que apoyan a Sánchez en estos momentos son terroristas, golpistas, malvesadores y gente de mar vivir. Así hay que decirlo, amigos.